Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es Art of Gaming y estamos jugando Visas, juego de terror de Sad Square Studio y vamos a empezar el capítulo 8, el episodio 8 del gameplay y en el episodio anterior hemos terminado uno de los capítulos, el capítulo de Lucy de este juego nos quedan otros dos capítulos principales y un capítulo más que por lo visto es algo así como el hilo conductor que conecta los otros tres capítulos y que le termina de dar sentido a la historia completa de Duane así que los capítulos que nos quedan son los que veis ahí delante, no sé si veis esa muleta y unas llaves colgando bueno pues la muleta, vamos a darle para que lo veáis bien, la muleta correspondería a uno de los capítulos y las llaves a otro, no sé de quién es quién pero bueno, uno es de Rakan y otro es de Dolores esto lo he mirado un poquito, no he mirado de aquí van cada uno, ni me he auto-spoileado ni nada pues nada, vamos a ir a por uno, vamos a ir a por la, yo que sé, a por la muleta por ejemplo ¿por qué no? vamos a apagar el mechero que aquí tenemos luz, apagamos mechero la cámara, creo que me voy a deshacer de ella, vamos a soltarla directamente está aquí, supongo que se irá a uno de los almacenamientos automáticamente bueno ya sabéis que si os gusta el contenido pues podéis darle like, vamos a comentar el juego eso sí que me molaría mucho, que comentaréis que os está pareciendo el juego y venga empezamos capítulo, vamos a por ello es una muleta, parece una muleta normal, bueno es casi normal porque ya veis que se buguea que se mete, eh, con ese glitch ahí dentro de la barandilla pero bueno, aparte de eso, bueno, es una muleta fantasmal, ¿no? puede atravesar las cosas, ya veis dejar de examinar, voy a dejar de decir gilipolleces, guardando, me he estresado capítulo de Rakam, vale, los ojos que todo lo ven pues ya está, el capítulo ha empezado estamos ya con el capítulo vale, pues voy a llevar las pastillas en la mano que es lo guay, por si me estreso ya sabéis que aquí en este juego tiramos de drogas súper rápido, eh, ante el estrés la cámara se ha guardado en el almacén justo, ¿veis? la cámara la tendríamos en el almacén si la necesitamos en algún momento, pues ahí estaría bueno, una silla de ruedas voy a sentarme en ella, claro que sí, dicen que da buena suerte y ahí esas hojas de cómic, a ver si las podemos coger después que ya sabéis que son para la... para el cómic, para completar un cómic el creepypasta ese que hay en la habitación del chico vale muleta, silla de ruedas parece que todo tiene cierta relación estamos... vale, parece el mismo salón pero muebles totalmente distintos, eh pero parece el mismo salón, sí vale, ya puedo moverme ya tengo el control, podemos examinar cosas vamos a ver cosas como se ve todo, eh, como si fuera una cinta una cinta de VHS puede ser súper vieja para quienes hayáis nacido que tengáis alrededor de 20 años y no hayáis visto un VHS en vuestra vida pues bueno los VHS son esas cintas, digamos, magnéticas que se utilizaban con unos aparatos enormes donde se metían tenías el sistema VHS el sistema beta que yo no lo llegué a conocer tampoco pero el sistema VHS lo conocí lo he utilizado mogollón tengo muchas películas en VHS bueno, aquí parece que no tenemos mucho, eh no sé si puedo sí, mira, podemos interactuar con las luces nada indica que ya me abre la puerta vale, parece que nos está un poco haciendo ir por aquí, eh yo creo vamos a abrir estamos aquí hay alguien sentado en la mesa no sé si vamos a poder interactuar o solo no me deja pasar, eh vamos a observar qué pasa vale vale tipo sentado en la mesa sí que ahora sí me deja entrar esto es la cocina es la cocina es la misma casa, eh ya veis que es la misma casa del capítulo de Lucy pero con otra decoración por así decir bueno, decoración más bien la que ya puerta está toda con la pintura toda eh vale ha aparecido aquí le pasa algo a la radio aquí tenemos a Rakan el protagonista del capítulo bueno, parece que le atormenta algún tipo de presencia en el capítulo anterior el capítulo de Lucy había una presencia que era el amigo imaginario de Lucy ese coleguilla que al que conocimos tan bien con el que tuvimos tanto contacto con esas garras y esa especie de máscara de como de muñeco no sé exactamente de qué era vale aquí no podemos entrar vale va mucho más rápido él o sea, se corre mucho más ágil que en el capítulo de Lucy ya veis mirad qué velocidad vertiginosa madre mía madre mía wow, wow, wow vale, vale, vale tampoco hace falta que que nos volvamos locos vale la radio no la pudo coger el plato no lo pudo coger no puedo hacer mucho no sé si puedo abrir la nevera no, no estoy un poco más restringido de movimientos en este capítulo no tengo nada ninguno de los objetos que tenía ni las pastillas ni el mechero nada tampoco puedo entrar aquí esto no se enciende vale vale sala y tenemos a Raka buscando algo puede ser que piense que tiene vale, tiene una pistola puede ser que piense que tiene que le están como escuchando que le están espiando está buscando micros a lo mejor o algo no lo sé vale dreaming of fishes soñando con peces vale son libros random no parece que sea importante si por aquí vale, aquí es donde se va la sala pero no puedo pasar no me deja es como si hubiera un muro invisible no me deja pasar más allá supongo que tenemos que ir por aquí aquí es donde se bajaba al garaje necesito llave del garaje no la tengo ahora mismo nada indica que abre la puerta pero bueno antes yo creo que esta era la llave del espejo y aquí estamos en el hall os ha disparado a nosotros vale vale ha vuelto ah vale ha vuelto volvemos a tener todo ok evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad pero si estoy aquí a plena luz no me estaféis que estoy a plena luz vale bueno pues nada de hecho vamos a encender aquí ahora puedo encender cosas no me quitéis lo que lo que es mío ahí está eso es bueno pues nada capítulo de Rakan aquí estamos yo no sé si aquí me suena que podíamos guardar cosas puedes guardar cintas de vídeo aquí tenemos una cinta de vídeo esta cinta que nos encontramos en el que mola queda ahí que bien esta nos la encontramos en el en el váter debe ser debía ser una mierda la peli tiquitín es la hora del humor en Art of Gaming ay dios lo siento esta la hemos guardado vale ok que más puedo coger un vaso vale algo me da que los voy a acabar tirando bastante rápido abrimos 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 vale yo creo que habrá que explorar un poquitín todo porque seguramente encontremos cosas que antes no estaban ah mira aquí están esos cómics que comenté venga genial pues tenemos uno más bien me imagino que automáticamente ya va a quedar puesto en el en el cómic que teníamos arriba vamos a encender aquí gracias venga ahora enseguida vamos a ir a explorar esa mesa pero dejadme hacer una cosa primero porque yo esta llave si os dais cuenta tiene el símbolo omega y no me acuerdo si era el símbolo que aparecía arriba en el en esa sala de entonces voy a ir un momentito voy a ir rápido a mirar a vale hostia esto no me lo esperaba pero para nada este ojo tío la puerta está cerrada el ojo que he pegado parece estar vivo nos está mirando eh tío hostia colega uff vale me piro eh vale otro ojo aquí que coño tío que acabo de hacer se ha guardado el ojo o lo he no no lo he guardado yo en el inventario ni nada se ha metido los dos se ha metido para adentro hostia tío ya no se si quiero entrar ahí ahora eh silla de ruedas ahí gracias vale aquí vamos a intentarlo a ver no no es esto lo que abre pero mira aquí tenemos la silla de ruedas mirad por donde uff si si voy a sentarme voy a sentarme voy a sentarme si si no es no es no es Expo Se habla de Rakan Estamos en parte responsables Parece, puede ser que seamos, que nosotros seamos Rakan Estamos como despertándonos Habitación 323, hasta nuevo aviso, vale Se parece agitado, así que se cuidado Gracias, Tim, totalmente notado Disculpad, perdón Vale, sí, yo creo que somos nosotros Estamos ahora mismo en la piel de Rakan, por así decir Este monitor me recuerda a lo que vimos en el vídeo VHS que acabo de almacenar ahí ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver con esto? Guardando, vale Bueno, vamos avanzando Me veo más ágil que en el capítulo de Lucy, ya veremos En el capítulo de Lucy, Lucy, perdón Lucy, con esa voz tenebrosa, en la caseta del árbol Lucy, Dios Para esa parte me encantó El capítulo Me encantó, me encantó Bueno, muy bien, cuando pensábamos que la cosa no podía empeorar Y esta mancha negra, tío Eso lo he dejado yo ahí Pues ahora estamos en un hospital ¿Eh? ¿Hay algo que dé más miedo que un hospital? No sé, yo creo que no No tenemos objetos Jua, tío Un hospital Venga ¿De verdad? ¿Que estoy solo por aquí? Vale, no puedo interactuar con la silla de ruedas Me imagino que habrá pastillas en el hospital, ¿no? Por favor A ver si puedo encender alguna luz ¿La luz aquí, no? No hay Pues nada, no puedo Puedo coger Un cuchillo de arma Ni nada Qué bonito el cuadro del perro, ¿eh? Qué tranquilizador Pues ahora, venga, vamos Vamos a salir de aquí ¿Qué es lo que quieren que haga? 307 323 Es la nuestra, ¿no? Ah, no 306 Vale, dijeron habitación 323 Pues a lo mejor puedo intentar ir ahí, ¿no? Vale, mía ¿Me meto en la sala oscura esta? Sí, ¿por qué no? Claro Claro No, no Me piro Hostia, tío De verdad me tengo que meter A ver lo que nos encontramos aquí Casi tengo ganas de volver a la casa Call to employees Code white in room 323 Code white in room 323 323 ¿Dónde estará? Storage Ahí tenemos el almacenamiento Meeting room 3 Vale, podemos abrir puertas, ¿eh? Pero está oscuro todo Entonces no voy a... Vale, yo creo que voy a ir a la habitación 323 Sin mucha demora A ver, aquí dónde estamos 302 Súper rápido, ¿eh? Podemos correr súper rápido 303 Vale Psychiatric ward Vale No sé si será por aquí No tengo ni puñetera gana De acercarme al ascensor No funciona Vaya, hombre Qué pena Qué pena Venga, vamos a buscar Esa habitación Rápido A ver si aquí tengo algún ítem Vaya mal rollo, tío Estoy ya más tenso que... Vamos No sé Muy tenso estoy Muy, muy tenso 39 a 325 Venga, vamos por aquí Vamos bien Por aquí Intentamos correr Vale, aquí ya la luz no se nos enciende tanto 325 324 324 Estamos muy cerca 323, aquí estamos Venga, vamos allá Ah, necesito la llave de la habitación 323 Claro, claro, claro Vale, ¿y dónde consigo esta llave? ¿Dónde conseguimos la llave? La tendrán aquí en... Aquí en esta zona Que parece la... Psychiatric ward Igual puedo entrar por ahí No, esto es una sala de espera Aquí dentro A lo mejor La tenemos Vamos a ver Genial Tal cual Vale, habitación 323 Eh, ¿qué? ¿Intentamos mirar si se puede coger algo más? No me dejan interactuar mucho con nada, eh No Bueno, sí con la papelera La soltamos aquí A ver aquí detrás si tenemos algo No parece que se pueda abrir nada Ni se pueda interactuar con nada Bueno, pues no dejamos De verdad, tengo la papelera aquí Me voy a dejar... Pues nada, mira Call to security Code white Emergency in room 323 Qué mal rollo da esto, tío Emergency in room 323 No te deseas tocarme, chico No te da mucho de una opción aquí, señor No Seguí a él Y déle el sentimiento ¡No! Ahora no está cerrada ¡Pero estás la... ¡Aquí 25! Vale 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 Entramos Esta puerta aquí tirada, ¿qué hace? Bueno, pues alguien la ha sacado de aquí, de su sitio Muy bien Bueno, pues habrá que meterse ahí, ¿no? Digo yo Es un ladrillo suelto Ahí hay una llave encima de... Seguramente podrías romper la pared con la herramienta adecuada Vale, o sea que tenemos que buscar una herramienta para romper la pared Vale Bueno, vale Se ha atascado Vaya por Dios ¿Podré coger esto? ¿Esto me sirve? No Herramienta adecuada Un martillo No sé Un... Un... Hay alguien aquí conmigo Vale, por aquí no podemos ir Madre mía, tío Buah Tengo los pelos de punta ya No se abre Lo peor de todo es no saber Es escuchar algo Es saber que hay alguien Saber que hay una presencia Y no... Y no saber Qué es lo que hay, ¿eh? Ni por dónde va a aparecer Yo de momento Buah, tío ¿Qué? Baños De verdad Venga, claro que sí, hombre De dentro Hay que ser valiente No tengo ningún mechero ni nada No puedo encender luces Pero yo por qué juego a esto Por qué juego a esto Por qué juego a esto, de verdad Hostia puta, tío Ahí tenemos la herramienta adecuada Esto podría agrandar el agujero Guardando Pues no veo por qué seguir en este sitio La verdad Vámonos Venga, vámonos de aquí Hala Corriendo a la habitación 323 Yo me largo, hombre Me encanta este juego Me encanta, me encanta, me encanta Es una pasada Tengo un nivel de tensión Ya tengo un miedo Uff Venga, vamos corriendo como ratas A la 323 A romper el... El agujero este Venga, allá vamos Venga Revienta la pared Y de paso Te quedas a palanca, eh A ver si podemos tener un arma Por una vez No puedo almacenar ¿De verdad no puedo almacenarlo? Ah, pues a tomar por saco No puedo Pasamos por él La verdad es que podías haberlo hecho El agujero un poquito más Un poquito más amplio, eh Pero bueno Ojo que bien se ve todo, eh Tema de... Fotorrealismo Se ve todo increíble Vale, Meeting Room 3F Eso es el cartel que veíamos Que ponía Meeting Room 3F Pues... Sala de reuniones 3F Genial, la guardamos Vale, tenemos la llave La sala de reuniones Esta música no me mola nada Pero bueno Punto de guardado Si algo pasa Pues... Actuar Abrimos Venga, vamos allá Vamos allá No me deja correr Ah, vale Sí me deja correr Voy a estar rogando Este rata Vale Bueno, no me he sentido perseguido En ningún momento La verdad que ha sido Un poquito random Pero vale Tenemos que tener cuidado Con Rakan, entonces Vale, vale, vale No somos Rakan Somos... Pues... Somos... Supongo que nuestro personaje Y Rakan en este episodio Va a ser nuestro... Perseguidor Nuestro enemigo, digamos Vale Pues nada Voy a ir un poco más ágil Punto de guardado Justo donde lo dejamos Así que no pasa nada Nos matan Nos matan No me lo esperaba Eso, vamos a ir un poco más rápido Vamos a correr A ver si Yendo un poco más rápido No nos toca Así que hay que escapar Un poquito Supongo que mientras Estas luces estén parpadeando Vamos a escapar un poquillo Llegué de puñetera casualidad No estaba mirando carteles Ni estaba mirando nada Genial Genial Nos ha quitado el... No podemos salir, eh Nos ha quitado la manilla de la puerta por el otro lado No podemos seguir Vale, vale Bueno, ahora que ya tengo más o menos Ya sé quién es nuestro enemigo Estoy un poco más tranquilo Digamos Mola, ¿no? Es mejor siempre saber Es como las pelis de miedo No sé si os pasa alguna vez Que en el momento en que Mientras no veáis quién es el... Digamos, el monstruo El enemigo El fantasma De la peli Es como que da mucho más miedo En el momento en que ya le veis la cara O ya... A mí por lo menos me pasa Que ya no da tanto miedo Ya es otra cosa Eh... Suelta Vale Bueno, de momento estamos aquí encerrados Voy a decir seguro Seguros entre comillas Y... Y nada Vamos a ir mirando cosas por aquí A ver qué podemos coger El juego nos va dando pistas Nos va dando indicaciones sobre... Sobre... Cuál es el siguiente paso Simplemente tenemos que estar atentos Y saber leerlo Saber verlo Mmm... No he mirado cajones Pero me parece que no se pueden... No No se pueden mirar No Vale Vamos por aquí Salimos por aquí No tenemos nada en el inventario No tenemos ni... Ni mechero Ni pastillas No me he encontrado nada La verdad No sé si es que... No he mirado lo suficiente Que ha sido eso Perdón No es COVID Lo prometo Vale Estas manos negras Bueno Está bastante... Bastante evidente aquí la llave esta Hala de tránsito Vamos a ver cómo es el nombre en inglés Porque... Transit wing 2 Vale Eh... ¿Puedo coger la linterna? Puedo coger la linterna Vale Vale Este es el típico objeto Del que no me pienso deshacer en todo el capítulo Recuerda David No te deshagas de la linterna en todo el capítulo No hagas como el capítulo de Lucy Que te deshiciste de la cámara No seas tan idiota 3 y 33 Seguimos con el número 3 El número 3 es un número... Que parece que es transversal a la historia de Lucy De Lucy De Rakan Parece que es algo importante en el juego Vale Huellas en el suelo Salen de aquí Vale Es una mancha similar A la que teníamos en la cama En nuestra cama Vamos a seguir las huellas No sé si podremos mover Esta... Esta mesa ¿Podemos? Sí Mira, podemos apartar la mesa Vale Y nada Vamos a intentar ir por aquí Vamos a seguir un poco esas huellas En cuanto empiecen las... Aquí terminan Guardando Venga, otro punto de guardado Es generoso en puntos de guardado Este me gusta Me gusta Me gusta Me muero de miedo Caminando por aquí Pero bueno Vamos a ir rápido Anda Vale Yo no sé si ir cerrando las detrás mío Será buena idea Pero lo voy a hacer igualmente Vale Cortinas echadas Esto mola muchísimo Joder, tío ¿Podemos descorrer las cortinas? Es mucho peor Si no sé lo que hay ahí Bueno, en fin Así Vamos a darle la espalda A esas cortinas echadas Y vamos a mirar que hay por aquí Un boli No parece que puede interactuar con nada Pasamos Seguimos por aquí Hala de tránsito Dos Dos Storage Vale Vamos a intentar entrar aquí No podemos Se ha atascado Vaya por Dios Supongo que tenemos que intentar encontrar Rakan Te voy a reventar Está por allí Vámonos Vámonos No puedo cerrar esto No puedo hacer nada Qué bien nos venía la palanca esa Para defendernos un poquito de Rakan En fin Pues nada Si lo vemos Hay que echar a correr Meeting roof Meeting room Perdón Me gustaría poder bajar A lo mejor Vale Ahora que tenemos la linterna Podemos entrar en estas habitaciones Que no Donde no podíamos entrar antes A ver si encontramos cosas por aquí Cosas útiles Está cerca Intentar encontrar el ascensor Aquí tenemos el ascensor A ver si ahora podemos No me deja Ahora No funciona Vale Escaleras Habrá algunas escaleras Por las que podamos bajar Baño Baño de chicas Vamos a cerrar la puerta No sé si esto sirve para algo Pero bueno Yo la cierro Vale Aquí es donde encontramos antes la palanca Pero ya no Ya no nos va a ser útil Parece A ver No Un poco de exploración La verdad que el baño Podría estar un poco más limpio Pero bueno No es mi mayor preocupación Ahora mismo Eso es un poquito President Evil 7 Cuando está persiguiéndote por ahí Te están persiguiendo por la casa Los miembros de la familia Baker El padre y tal Bueno Estoy mirando un poco Un poco aleatoriamente Hay pocas cosas Con las que interactuar Eso Bueno Por un lado está bien Por un lado está bien Aquí ya no puedo entrar No sé muy bien No sé muy bien qué hacer No sé muy bien qué hacer Porque no sé muy bien Cómo Bajar Si puedo cambiar de piso O si Esa sala De la que tengo la llave Está en otro sitio Voy a intentar olvidarme Un poco de Rakan Y voy a centrarme más En buscar Ese sitio 3-3 Vamos a abrir aquí Vale Vamos a mirar un poco No sé por mirar Pero no Parece que las habitaciones Están bastante vacías de ítems Parece que lo que puedo hacer Básicamente es Moverme Tratar de evitar A este tipo A ver Psiquiátric world Staircase A ver aquí Staircase Staircase Eso Staircase me gusta Sí, sí, sí Me gusta Me gusta No se abre Mierda Esto no será You ruined My Life Quedar aquí tío Agachadísimo No sé si me encontrará A ver No sé si lo tengo ahí mismo Staircase No sé Station Por aquí A que se ha movido la silla No Joder No se abre Ni siquiera me dicen Que Que abre esto ¿Y por allí? ¿Podría ir por aquí? Nada indica que abre Exit, exit Qué guay A ver Voy por aquí No sé si será buena idea Por aquí 321 En esta sala es en la que estuvimos ya ¿Se podrá entrar aquí? No Se ha atascado Vale Aquí también estuvimos ya Nada Esta nada Nada Eso que se ve ahí Y vale Transit wing Tengo que conseguir entrar aquí Nada indica que Ahí estamos Vale Vamos allá Genial Avanzamos Venga Avanzamos Nos ha costado un poquito Pero avanzamos Se ha atascado Me parece genial Así no me voy por aquí Se ha atascado Uy qué pena Ahí tenemos a Rakan Se acaba de tirar La verdad que ver el exterior Es guay Mola ver el exterior No parece que podamos hacer Mucho más que Interactuar con esto Vamos allá De verdad tío Nos vamos a tirar O vamos a mirar Simplemente No, no Mira la luna Cómo se ve Ya nos ayuda Rakan a bajar Pero no No se tiró el primero Bueno No le busquemos lógica Avisas Hemos vuelto a la casa Chupinazo Guardando Vale Parece que hemos vuelto a la casa Pero ya veis que Esto es el salón Es el salón Donde estaba la silla de ruedas Al principio Donde empezó el capítulo Pero vamos Está totalmente comido Por plantas Árboles Vegetación Aquí Vamos Súper invasivo Eso está roto Eso de ahí arriba Como si alguien se hubiese caído Por ahí Bueno Vamos a dejar aquí El episodio Vamos a pausar el juego Para que no Me entre estrés Ni pita cordura Ni nada de eso Vamos a dejar aquí el episodio Muy guay Vale Parece que Este episodio ha ido un poquito más fluido Comenzamos con el capítulo de Rakan Y nada Vamos a ver que más nos depara la historia De momento parece que el tipo Pues O bien Escucha voces O nota algún tipo de presencia En esta casa Donde también Lucy Detectaba esa presencia Y nada Pues si os ha gustado el vídeo Vamos a Vamos a apoyar al creador de contenido Que en este caso Debo ser yo Con un like Suscripción Si queréis estar al día Con los siguientes episodios Y si queréis Bueno pues Comentar el vídeo Y también Pues ver otros vídeos Del canal Y vamos a hablar un poquito De los videojuegos Que es lo que nos gusta Y nada más Me despido Disfrutar de los videojuegos Y nos vemos Chao